¿Qué es la isla Maciel? Cerca de la capital federal, a 10 minutos, está la isla Maciel, que es la otra parte de la boca, donde hay un alto índice de contaminación por las empresas petroquímicas. Hay un índice elevado de enfermedades, fundamentalmente de niños, pulmonares, visuales, producidos por la contaminación ambiental y los desperdicios que arrojan en el riachuelo, pero también en los riachos que hay en la isla Maciel, y un alto índice de desnutrición, aparte de la contaminación en esa región. Bueno, esto Galeano lo dijo hace años, lo sigue repitiendo, que el problema no es de contaminación solamente, es de modelos, pero bueno, se sigue planteando que el tema es el Alca, como si esto no fuera el Alca, además, que el Alca, pero se ve al Alca como una amenaza, cuando el Alca es esto, cuando el Alca es la minería en la Argentina, cuando el Alca es Bosnia, ¿no? Los gobiernos locales tienen en ese sentido, pues digamos, una responsabilidad, que aparentemente en la mayoría de los casos no han sabido cumplir, es decir, aquello de la soberanía nacional, de la defensa de los recursos de la nación para el desarrollo de la nación, es algo que el neoliberalismo dejó un poco en el olvido. Históricamente nuestra dirigente ha sido cómplice de estos intereses, cuando llegaban estas empresas acá, buscaban los 4 o 5 referentes políticos, los asociaban al proyecto y seguían adelante. ¿Cuántas veces hemos visto esa película? Por eso la desconfianza de la gente aquí. El señor se puede llamar González o Pérez, pero generalmente son empresarios, o que están asociados a capitales extranjeros, o que se ocupan de ser gestores de sus capitales extranjeros, y que muy rara vez tienen proyectos de desarrollo propios, ¿no? Y el problema es que los gobiernos latinoamericanos, en la mayoría de los casos, son representantes de esa franja de la población generalmente, ¿no? Entonces, la ciudadanía completamente desprotegida de las instituciones que se supone que han sido construidas y que legitiman su existencia y su actuación, y de los gobiernos en que representan a los intereses de la población, demuestran una vez más que no es así. Vemos como en distintas circunstancias, con distintos motivos, el Estado se muestra ausente, y como la ciudadanía se tiene que autoconvocar, autoorganizar, para protestar, o para intentar darse una respuesta que sus representantes no le están dando. El caso concreto de la mina en Esquel, el pueblo resistió, se puso de pie, y dijo no, porque están a 6 kilómetros de la ciudad, lo que quiere decir que esto sería la muerte del pueblo de Esquel. Y esto no fue que se frenó la instalación de la mina porque el gobierno actuó con políticas públicas. No. Esto se frenó por la reacción del pueblo en la resistencia para revertir esa grave situación. Por lo cual el tema va más allá, digamos, de los discursos y los caracteres y, digamos, de las ideologías, y refiere a un tema estructural. Es la impotencia de los Estados frente al capital multinacional, el fondo de la cuestión, y la emergencia, entonces, de respuestas ciudadanas, autoconvocadas y directas, como autodefensa, frente a estas intervenciones. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Los habitantes de las dos bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de las grandes plantas de celulosa. En el espíritu de defensa del patrimonio que nos legaran San Martín y Artigas, por derecho propio y por obligación con nuestros hijos y los hijos de los hijos que quieran habitar nuestra región, decimos, ¡no a las plantas de celulosa, ¡sí a la vida! Yo siento que en los últimos tiempos la gente ha tomado una conciencia muy grande de estas amenazas. Quizá todavía no hayamos encontrado el camino para desarmarlas, pero sí los movimientos populares están hallando vías de comunicación como para comparar sus diferentes problemas. Y esta reciprocidad, este intercambio, nos parece que es el preludio de una etapa nueva en la cual podamos entre todos encontrar, dibujar, construir un modelo de país diferente con un Estado fuerte que tenga un objetivo y una estrategia. No como ahora, que a los gestos obscenos del menemismo los reemplazaron con discursos de izquierda, pero las relaciones carnales quedaron exactamente igual y que se dan en torno a las pasteras, a la biotecnología, a la minería, ahí es donde está el corazón. No en los gestos, en los gestos de alcahuetes, del menemismo, eso era accesorio, ¿no? Y si le pones un discurso de izquierda también es accesorio, porque lo que hay que cambiar es la política. Bueno, en la medida en que la gente y los movimientos sociales se den cuenta de esto, yo creo que muchas cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? Desde luego, infactables en los reclamos a lo que hace a los derechos humanos, también económicos, sociales, culturales, decimos no al saqueo, no a la contaminación, no a que la gente tenga que comprar el agua en un país donde nos sobra el agua. Y eso estamos defendiendo, decimos sí a la vida, sí a la soberanía. Yo soy de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y estamos acá sobre todo porque la contaminación por sobre todas las cosas es una gran injusticia. El país está viviendo un caos ambiental, está a merced de los grandes capitales internacionales que son los que deciden el ordenamiento territorial argentino. Se sigue planteando que el tema es el Alca, que el tema, como si esto no fuera el Alca, además, que el Alca, pero se ve al Alca como una amenaza cuando el Alca es esto, cuando el Alca es la minería en la Argentina, cuando el Alca es Bosnia, ¿no? Esos son 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 La llave de radicar, pues la llave de radicar, pues el maíz es el cajero. Les dicen los guapanderos lo que debemos cuidar, no nos confundan los vuelos, cuidemos la originaria. Si con todos los estados y la recomendación, miren mis hermanos, para vivir siempre mejor. A mi me parece que sería muy esclarecedor que estas cosas se debatieran y que la gente como galeano, en vez de ser tan aislados, ¿no? Como está siendo aislado galeano en Uruguay, incluso por sus propios amigos, escritores, que le dieran más lugar para expresar la fuerza que tiene su país.